La sección de nutrición La sección de nutrición La sección de nutrición La sección de nutrición También está dentro de la categoría de comida chatarra Porque son altos en calorías En azúcares y los otros son altos en calorías Grasas o sodio también Entonces Como bien dices tú que es comida rica Deliciosa que a todos les gusta Pero como tiene un alto consumo O sea perdón, una alta cantidad de calorías Grasas y un sinfín De nutrientes poco saludables Es lo que hace que sean perjudiciales La pizza también estaría La pizza también También está dentro de la comida chatarra Exactamente La pizza Oye, ¿por qué es tan adictiva la comida rápida? ¿Qué es lo que tiene en especial Más allá de la combinación de ciertos productos? Como en el completo, ¿no? Que es tomate, palta, mayo Mayo casera en algunas oportunidades La hacen adictivos Mucha gente la consume Probablemente en ocasiones especiales Pero hay algunos que Como comida, como almuerzo La suelen comer también Mira, a nivel fisiológico O a nivel de nuestro organismo La comida chatarra suele ser adictiva Porque en nuestro cerebro Se produce algo que se llama dopamina La dopamina es un neurotransmisor cerebral Que se activa cuando comemos O hacemos algo gratificante para nosotros Si hacemos una acción gratificante Se libera dopamina Y la dopamina causa placer Entonces cuando comemos esta comida chatarra Por ejemplo, un sándwich Ya, de hamburguesa Con todos los ingredientes que a ti te gustan Se libera dopamina Y esto causa placer ¿Ya? Y felicidad Y felicidad, obviamente Yo creo que todos comen feliz Algo, o algún completo O algún sándwich O cuando andan con antojos también También, exactamente Algo dulcecito Entonces, al liberar esta dopamina A donde nos causa placer Cada vez la liberación de O el cuerpo cada vez va a pedir Más liberación de dopamina Y eso va a hacer que cada vez Queremos sentir con más frecuencia Esa sensación de placer y felicidad Por eso es tan rico Por eso es tan rico comer No sé, productos de pastelería Para los que les gusta Chocolate Comida chatarra Completo Sándwich, pizza Sushi Etcétera Porque queremos sentir Esa sensación constantemente Y eso al final Es lo que lo hace adictivo Aparte de la combinación De sabores Los alimentos fritos Son ricos también Y toda la comida chatarra Habitualmente lleva fritura La combinación de sabores Texturas Olores Al final es un círculo Que hace que la comida chatarra Sea adictiva O sea tan placentera También para las personas Y el tema es que No es algo O no todos Lo consumen de manera ocasional Muchos son Tres, cuatro, cinco O todos los días A la semana Entonces eso ya es cuando Empieza a ser perjudicial Para el organismo O muchos eventos De fines de semana Juntas con amigos Exactamente Oye, respecto a ¿Está asociado también Con la sensación de De ansiedad muchas veces? Claro ¿Sí? Sí, exactamente La sensación de una La sensación de placer Hace que uno coma Y quiera comer más Para sentir O seguir sintiendo Esa sensación De felicidad O de placer Y esto hace que Como la comida chatarra Las golosinas Hacen que Nuestros niveles de azúcar Se mantengan elevados Constantemente Entonces el cuerpo Quiere sentir O seguir sintiendo Esta sensación De mantenerme Por estos niveles de azúcar Elevados Que hace al final Que cuando bajen Estos niveles de azúcar Queramos recurrir A esta comida chatarra Para quitar O alivianar un poco Esta sensación De ansiedad Que podría generar Porque el cuerpo Al final Si tú le entregas Constantemente Comida chatarra De cualquier tipo Te lo va a empezar A exigir Y cuando no se lo des Va a sentir Como este vacío O esta baja De azúcar Por así decirlo Para que tú Vuelvas a comer Nuevamente Algo que A ti te guste Y generalmente Se da A algunos más Por lo salado Comida chatarra O A otras personas Más por lo dulce Productos de pastelería Galletas Chocolates Hoy Conversábamos ayer Si no me equivoco Con nuestro director Respecto a Algo cerebral También Respecto a muchas comidas Que son crujientes Y que al mismo tiempo Hacen que el ser humano Sienta cierta sensación De seguir comiendo Comidas crujientes Una empanada frita Que obviamente Más dañina Por la cantidad de aceite Que tiene Una empanada de horno Por ejemplo Te da la sensación Como de seguir Queriendo comer más Claro ¿Es así? Si también Como lo habíamos visto No me acuerdo Si fue la semana pasada O la anterior Antes pasada O la anterior Esta tiene que ver Con el tipo de hambre A nivel auditivo Cuando tú escuchas El crunch De algún alimento Por ejemplo Como dices tú De una empanada Cerebralmente Uno dice Wow Que rico eso Tengo ganas de comer Ya Entonces sí Es verdad O cuando sientes El olor a la comida A chatarra Por ejemplo A papas fritas Igual como que Se libera Esta dopamina Que hace que Cerebralmente Te den ganas de comer Aunque ni siquiera Tengas hambre Pero es tan rico El olor Tan rico El escuchar El crunch Que generalmente Tienen este tipo De alimentos O verlo Porque la publicidad En la tele Por ejemplo También es un factor Súper importante Los típicos comerciales De cadena De comida rápida O sea Tú ves la hamburguesa Así sabrosa Jugosa Una lechuga Que parece fresca Entonces igual Visualmente Te dan ganas De consumir Ese tipo de alimentos Así que Todo lo que son Los sentidos Olor Tacto Vista ¿Qué más? El nivel De palatividad También Son súper importantes Dentro del consumo De comida chatarra Perfecto Ahora ¿Cuáles son las consecuencias Para la salud? Y hablamos obviamente De algunos De algunos Que están vinculados A el por qué Nos gusta tanto Ahora Los daños ¿Cuáles son? Los daños Que son En fin Esta es la finalidad De poder hacer Este conversatorio De los daños Yo creo que todos sabemos Hacían grandes rasgos Que la comida chatarra Es dañina ¿Ya? ¿Por qué? Porque Tiene un alto contenido Graso De calorías De azúcares El tema Es que Depende mucho De la frecuencia Con la que yo La consumo Si por ejemplo Ya todos los fines De semana Salgo con mis amigos Me como un completo Una pizza Etcétera Pero además Durante el transcurso De la semana Tuvo una celebración Un cumpleaños Además me tocó Salir con los compañeros De trabajo Al final se va acumulando Y eso hace Que en el transcurso De un mes Tengamos unas 8, 9, 10 O hasta 12 veces Un consumo De comida chatarra Entonces Más allá De que comida chatarra Sea Lo importante Es con la frecuencia Que yo lo consumo Si yo durante el mes No comí Ningún completo Ni pizza Ni sushi Ni nada O sea un completo No va a hacer Ninguna diferencia Ni en aumento de peso Ni en el desarrollo De alguna enfermedad O hasta incluso Una vez a la semana Así como mucho Ya porque hay personas Que comen todos los días Comida chatarra O 4 veces a la semana Entonces ya que bajen A una vez a la semana O sea hay harta diferencia Ya o si no Tratar de consumirla En ocasiones especiales Si yo sé que este mes No sé por la próxima semana Hasta de cumpleaños Algún familiar Tratar de Entre comillas Portarme bien Durante el transcurso De la semana Claro o no Incorporar más comida chatarra Durante ese periodo Cosa de que Cuando llegue el cumpleaños La celebración Yo pueda disfrutar Pueda comer tranquila No sentir cargo de conciencia Porque a veces Cuando uno va al cumpleaños Obviamente come cosas ricas Entonces a veces Viene el cargo de conciencia Pero lo ideal Es poder comer tranquilo Ya Y siempre tener presente Que no por un completo No por una porción De popa frita No por un sándwich Va a perjudicar mi salud O va a hacer Que tenga un aumento de peso Pero si la frecuencia Eso es más que nada Lo más importante Y también Obviamente Con esta frecuencia Desencadena Principalmente Altos niveles de obesidad Ya Desencadena Altos niveles de obesidad Debido a la carga calórica Que tiene Puede desencadenar Problemas al corazón Problemas cardiovasculares Porque son alimentos Ricos en grasas Grasas que se van A nuestras arterias Y la empiezan a tapar Bueno Diabetes Hipertensión Problemas de colesterol Un desequilibrio hormonal También Porque todos los alimentos Procesados O ultraprocesados Desequilibran nuestro organismo Problemas gastrointestinales Gastritis Colon irritable Estreñimiento Acidez Exactamente Que es súper común Porque son alimentos Muy muy pesados Para nuestro organismo Así que sus consecuencias Son varias Ya Sobre todo si es Constante Ahora Con respecto a El consumo de comida chatarra A un horario determinado Por ejemplo Celebraciones por lo general Que se dan en la noche Causan algún tipo De Perjuicio en este caso En el organismo O sea Papas fritas Ya muy entrada A la noche Considerando que uno También después Se va a dormir Exactamente Generalmente Cuando uno consume Alimentos muy pesados Durante el transcurso De la noche O poquito antes De irse a dormir Claramente Esto hace que El estómago Durante el transcurso De la noche Siga trabajando De una manera Muy acelerado Ya Prácticamente trabajo Durante toda la noche Entonces eso dificulta El poder dormir Porque al final Tienes malestar Acidez Reflujo Tienes que dormir Medio sentado Muchas veces O ya recurrir A algún tipo de medicamento Para poder Disminuir un poco Los síntomas Y dificultad Para dormir O muchos tienen pesadillas Cuando se acuestan Con el estómago Muy pesado Así que si La hora igual depende Bueno Muchas personas comen Al almuerzo E igual le causa malestar Pero por último Estás haciendo actividades Durante el transcurso del día Sin embargo Cuando uno ya come Tipo 9, 10 de la noche Y día y media Y ya me estoy acostando Claramente tiene Síntomas Que son Estos que habíamos nombrado Acidez Como decías tú Mal dormir Reflujo Así que Sí Depende Harte igual Del horario En que uno consuma Este tipo de alimentos Bárbara Hablemos también Sobre las Porciones Porque Por ejemplo Papas fritas O hamburguesas Existen de diversa cantidad Claro Algunas que son familiar Pero se come Uno solo En muchas oportunidades ¿Cómo también podemos Poner ojo Respecto a Claro Una cosa la frecuencia Y el otro La porción Que no sea Más allá De lo que Está sugerido Para una persona Claro Bueno Aquí la porción Depende mucho Del tipo de alimento Por ejemplo El completo Tiene un tamaño Normal Pero lo ideal Es poder comerse uno Por ejemplo Evitar ir por el segundo En el caso De los sándwiches Claro Elegir ojalá El que tenga ingredientes De mejor calidad Evitar elegir El más grande Porque hay algunos Que de verdad Son demasiado grandes O hay algunos Que vienen bañados En salsa de queso Por ejemplo Entonces evitar ese tipo O si no los consumo nunca Bueno No pasa nada Pero siempre tener presente De que puede tener Algún malestar Después De haberlo consumido O las papas fritas Que ya existen En diferentes formatos Evitar Por ejemplo Pedir la más grande Ya Si no que sea una porción O la más pequeñita O una porción Un poco más mediana Porque en el fondo Claro Una vez Como habíamos dicho No pasa nada Pero sí Tener presente De que si yo pido La porción más grande El sándwich más grande El completo más grande O si me repito Voy a tener síntomas O malestar Como la acidez Reflujo O esta pesadez Habitual que se siente Después de comer comida chatarra Aparte de que la comida chatarra En el estómago Se procesa de una forma Mucho más lenta Puede estar Muchas horas Dando vuelta En nuestro estómago Por tanto Del organismo Por así decirlo Sale De una manera Mucho más Puede ser Al otro día O dos días después Por el hecho de que Se procesa mucho más lento El caso de la vianesa Por ejemplo Que el cuerpo Leía Demora como cerca De dos días Más o menos En ser expulsada Dos a tres días aproximadamente Exactamente Bárbara Respecto a los niños Hablamos un poco De los adultos En el caso de los niños Que lamentablemente Tenemos cifras preocupantes De obesidad En Chile Ayer justamente conversamos Con dos colegas tuyos De acá De San Javier Respecto a la alimentación saludable Y la recomendación Que daban Para los niños Respecto a la alimentación Colaciones Por ejemplo Que llevan A los A los colegios Si Respecto a las colaciones De hecho También venía hablando Eso De la radio Bueno Las colaciones Tratar de En el caso de los niños Que es De prolongar Lo máximo posible La incorporación De colaciones Menos saludables Lamentablemente El inculcar O que los niños Tomen hábitos alimentarios Viene mucho Desde la casa Entonces Si uno desde la casa No tiene hábitos alimentarios Saludables Obviamente Nuestros hijos Tampoco lo van a tener Entonces En este caso Lo importante Sería prolongar Lo máximo posible El llevarle A nuestros niños Galletas Jugos Muchas veces Llevan bebidas Estamos hablando De que las comen A las 10 de la mañana Que es como Es típico El primer recreo Entonces Desde Una de las horas Más tempranas Incorporar Al organismo De nuestros pequeños Alimentos Con tantas calorías O tanta azúcar Obviamente Vamos derechito A unos niveles De obesidad No a todos Porque depende Mucho también De nuestra genética Nuestro metabolismo Pero habitualmente Es por esto Que los índices De obesidad Han aumentado También Porque desde muy pequeñitos Tratamos de Incorporar Lamentablemente Alimentos Que son muy procesados Yo he visto Pequeños De repente Ahí En mamaderas Estamos hablando De niños De un año De un año y medio En mamaderas Con coca cola Entonces Ya eso Estamos hablando De que La coca cola De partida Es una bebida Azucarada Adictiva Porque a todos Le gustan Los productos cola Pero para un niño De un año y medio No es necesario Su consumo O sea Él no sabe De textura Él no sabe De sabor Por tanto No lo va a echar De menos Ya Entonces Es importante Que desde muy pequeñitos Tratemos de evitar Incorporar alimentos Que sean de mala calidad Ojalá Hasta que ellos Ya Tomen sus propias Decisiones Obviamente Siempre desde el ángulo Pero de guiarlo Dentro de un hábito O una alimentación Más saludable Ahora Pensado ya En las estrategias Que podemos tener Ya nos adelantabas Una Por ejemplo De tratar de privarse Si es que tenemos Alguna celebración Por ejemplo Evitar de comer Comida chatarra Para Obviamente Comer sin culpa En la festividad ¿Cómo lo aplicamos En el día a día? Por ejemplo En la semana Por ejemplo Como habíamos dicho Una vez No pasa nada Ya Pero una de las estrategias Que puede ser Es cocinar en la casa Muchas veces O durante la pandemia Se hizo muy famoso El delivery Y en los locales De comida rápida Se utiliza mucha fritura Se utilizan Cocciones altamente calóricas Que son Con demasiado aceite O ya alimentos fritos Que a veces No es necesario freír En cambio Si uno lo cocina En la casa Por ejemplo Uno sabe Qué alimentos Va a incorporar Uno sabe Cómo los va a cocer Uno sabe Cómo puede ser La combinación De una forma Más saludable Entonces Si de repente Tenemos ganas De comer algo Entre comillas Un poco más Desordenado Lo ideal sería Prepararlo en la casa Por ejemplo Una hamburguesa Quizás al agua Unos Lomitos Al agua En vez de que sean Fritos Con demasiado aceite Para que no absorba Finalmente la cantidad Exactamente Porque el aceite Cuando se somete a calor Es cuando ya empieza Ser dañino Podemos incorporar Lechuga Porotos verdes Tomate O sea Podemos hacer Un sándwich En una versión Mucho más saludable O de repente Fajitas También O preparar Salsas Que no sean Tan calóricas Como la mayonesa Porque la mayonesa Claro Tiene huevo Pero es un poco Pero es un poco de huevo Y el resto Es puro aceite Prácticamente O sea Igual lleva una cantidad De aceite Más o menos Alta Y en teoría La combinación De la comida chatarra Hace que no sea saludable Por ejemplo En el completo Muchas veces me han preguntado ¿Por qué el completo Es tan dañino? ¿Por qué? Porque me dicen Claro Lleva tomate Palta Perfecto Son alimentos saludables Pero en el fondo Es la combinación Del tomate La palta Que igual es un alimento Saludable Pero calórico La salchicha La mayonesa Que es un alimento Un embutido Alto en grasa En aceite Bueno el pan En sodio En sodio también El pan que también tiene Su pequeña dosis calórica Y la mayonesa El ketchup La mostaza Entonces en el fondo Las salsas Las salsas Lo aderezo En el fondo también Es lo que hacen Que sea un alimento Ya muy procesado Entonces ese es uno De los tips Que podemos utilizar O cuidarnos Hasta el día De la festividad O reducir su consumo Una vez a la semana O una vez Cada dos semanas Ya porque en el fondo Igual Nosotros Nunca decimos O nosotros como nutricionistas Nunca más coman completo Y nunca más coman sándwich No porque en el fondo Igual a todos les gusta Sería una forma Muy mala De poder restringir Un alimento Que a todos les gusta Entonces tratamos De evitar O moderar Más que nada Su consumo Y también Las frituras Que he conversado El sushi Por ejemplo También cabe dentro De lo que es comida chatarra O está en el limbo Entre Sí, está en el limbo Porque el sushi En el fondo Por ejemplo El tempura Claro Ese sería ya Un poco más comida chatarra Porque está frito Pero los que no están fritos Por ejemplo Los que vienen enrollados En palta No sé En sésamo No tienen una carga calórica Tan alta Como el tempura Sin embargo El tema en el sushi Es que uno no se come 4, 5, 6 o 7 Vamos por 10 Por 15 O no sé La cantidad de piezas Al final Es la que hace Que sea menos saludable O porque en el fondo Comemos Sentirnos satisfechos Pero el sushi Está como en el limbo Como que sí Como que no Depende mucho De los ingredientes Que tenga Hay sushi Por ejemplo Que no tienen arroz Son como más sushi Sin carbohidratos Y eso obviamente También sería una opción También tiene un costo Mucho más elevado Pero comer sushi Una vez a la tanta No tiene ninguna incidencia En el fondo Dentro de la salud Perfecto Bárbara Sepúlveda Nutricionista Que cada dos Miércoles Cada dos semanas Semana por media Semana por media Tiene nuestra sección De nutrición Usted la puede buscar En sus redes sociales Instagram Activa En Instagram Me pueden encontrar Como nutri.barbara.se Hay harto video Harto contenido Siempre hay información Respecto a las consultas Nutricionales Si tienen alguna duda Alguna consulta Me pueden escribir Y también está Mi número telefónico Por si me quieren escribir Vía Whatsapp Oye También tienes una Oficina de atención La atención Exactamente Yo atiendo en Talca En el edificio Espacio Talca Ubicado en la 2 Sur Entre 1 y 2 Oriente Piso 11 Ahí también me pueden encontrar Y para más información Me pueden escribir Sin ningún problema Presencial o telemático La atención Cualquiera de las 2 Puede ser presencial O por video Llamada Para quienes Sea más cómodos Muchas gracias Bárbara Sepúlveda Nos encontramos ya En 2 semanas Nos vemos en 2 semanas Muchas gracias Por estar con nosotros Siendo las 11.33 Vamos a un corte comercial Tenemos otra entrevista Que está vinculada A la Fundación Las Rosas Que es Vía Telemática Vamos al corte Y volvemos Vamos a un corte comercial